Y una chichona, etc. Y pues estás invitado cordialmente Bueno, cualquier cosa me postularía Y eso puede ser bailarín No, bailarín ya te digo que no Ya sabes, stripper Pagan bien, pagan bien, déjame decirte Podrías mejorar mucho tu tribu ¿De stripper dan buena propina? ¿Cuánto pagan? No, y sueldo ¿Sueldo? Más o menos Creo que 500 por show, pero es que depende Depende de cómo está el final También hay camas ahí y todo, eh, cuidado Tú sabes, eh Depende cuánto banques la pija Es el pago, pero pues tú sabes A ver, quítate la ropa, quiero saber Qué tal tu cuerpo Es que estoy con... Ah, tienes un juro, Víctor A ver, Kencito, ¿cuánto le pagas? Eh, Kencito, estás bailando Uy, no, me ganó, me ganó No, me quedé sin trabajo Oye, Kencito, ¿no te interesa en trabajo? Es que ya traes uno tú, Kencito No, me quedé sin trabajo, eh Ya está Pero si te interesa otro trabajo En el Mamitas PV Ya sabes, ahí privadito Todo el pedo Tienes lo que se necesita, eh Ay, ay, ay Uy, ay, ay Y, ay, 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 ay!